Dos miembros del Ejército de República Dominicana resultaron heridos al caerle un árbol encima cuando ellos transitaban por la comunidad de Monte Grande, perteneciente al municipio Loma de Cabrera. Los soldados heridos son los rasos Ángel Miguel Novas Paulino y Alberto Antonio Valdés Figuereo, pertenecientes al décimo batallón de infantería, quienes formaban parte de los soldados que mantienen la seguridad en el muro de contención que forma parte de la verja perimetral en la frontera por la parte norte en Dajabón. De acuerdo con nuestro corresponsal Domingo Popoter, miembros de la Defensa Civil de Loma de Cabrera despejaron la vía que había quedado obstruida por la caída del árbol.